Música Al tablero con Fray Nelson Yo creo que hay un verbo que todos, especialmente nosotros colombianos, nosotros sabemos aplicar con mucha facilidad, se llama quejarse, que fácil que es quejarse, quejarse de todo, quejarse del gobierno, quejarse del clima, quejarse de la economía, quejarse de los jóvenes, quejarse de los viejos, sentimos que hay muchas cosas que están por reparar, que están por mejorar, sentimos que hay crisis en nuestro mundo, pero ¿cuánto tiempo le damos a realmente formarnos como seres humanos y como cristianos? ¿Cuánto tiempo le damos a conocer los principios que han de regir nuestra conducta como seres humanos y en sociedad? Hay crisis en la moral, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer para salir de esa crisis, para superarla? Bienvenidos al tablero con Fray Nelson Medina. Crisis actual de la moral Seguimos en nuestra cuarta temporada de este su programa al tablero. Y digo que es programa de ustedes y mío también, porque las preguntas, las inquietudes sobre la fe son hoy más acuciantes que nunca. Este programa va por temporadas, cada una tiene 13 capítulos. Hemos tenido ya tres y estamos ahora en la cuarta temporada. Nos estamos dedicando a los fundamentos de moral y hoy vamos a hablar de la crisis de la moral. Creo que es una sensación que muchos tenemos, eso de que difícilmente pasa una semana sin que se destape un nuevo escándalo, un nuevo peculado, una nueva prevaricación y los demás términos que utilizan los abogados, eso duele, duele en el alma. Han notado ustedes que últimamente, después de cada elección, casi en cualquier parte del mundo, inmediatamente vienen las acusaciones de fraude, vienen acusaciones pidiendo que se repita esa elección. Sucedió en Colombia no hace mucho, sucedió en la República Democrática del Congo después, sucedió en Rusia después. Y este es un aspecto que en este programa nos va a llamar mucho la atención. Cuando hablamos de crisis de moral, uno siempre intenta asociar esa clase de problemas con algún tipo de cultura, con alguna clase de sistema político, con un modo de organizar la economía. Pero precisamente lo sorprendente en este tipo de crisis es que es global. Así como se habla de globalización en el movimiento de recursos, personas e ideas por todas partes de este hermoso planeta, así también tenemos que hablar de una globalización de la crisis. Es decir, parece que no importa a qué país te vayas, no importa qué tipo de sociedad sueñes, vas a seguir encontrando ciertos obstáculos, ciertos escándalos, ciertos elementos que hacen que nos preguntemos al fin el ser humano, qué es lo que tiene, de qué está enfermo. Recordemos un poco algo sobre la palabra crisis. Crisis es una palabra que viene de la lengua griega como tantas otras en nuestro español. Y en este caso, crisis originalmente quiere decir un juicio. Juicio en el sentido de una decisión, una opinión o camino que hay que seguir a partir de un cierto punto. Vemos que un juez, en un juzgado, tiene que tomar una decisión. En algún momento tiene que decir si la persona que le han presentado es inocente o es culpable. Pues algo de eso es lo que tenemos en la palabra crisis. Cuando nosotros decimos que estamos en una crisis, pues estamos indicando que es necesario tomar decisiones y que de esas decisiones va a depender seguramente lo que suceda con nosotros como personas, lo que suceda con nuestras familias, lo que suceda con nuestros países. Así que la palabra crisis no es simplemente un sinónimo de gran dificultad. Crisis más bien indica que es el tiempo para leer en profundidad lo que está sucediendo y es el tiempo para tomar decisiones. Ciertamente, esa clase de lectura, que llamamos lectura en profundidad, requiere de un buen tipo de luz. Todos sabemos que si uno intenta leer en total oscuridad, pues no lo consigue. Necesitamos alguna clase de luz. Pero quizás has hecho también este experimento. Si hay un papel que tiene letras en distintos colores y tú utilizas una luz que también tiene distintos colores, entonces descubres que de acuerdo con el color de la luz se ven unas cosas y no se ven otras. Por eso necesitamos iluminar realmente en profundidad y en la medida de lo posible, en todos sus aspectos, en todas sus dimensiones, iluminar esta realidad por la que estamos pasando. Por supuesto, una tarea de ese género desborda las capacidades y desborda el tiempo que tenemos. Pero sí quiero yo destacar algo, y es en dónde se encuentra esa crisis. Es decir, en dónde hay que buscar si queremos leer con esa profundidad y en dónde hay que buscar si queremos sanar las heridas, si queremos empezar por lo menos a sanar esos problemas para nuestra generación y para las generaciones que vienen. Obviamente, cuando se presentan tantos escándalos en la iglesia, en los sistemas políticos, en los sistemas económicos, es apenas natural que muchas personas adelanten sus propios diagnósticos. Es decir, no es ninguna novedad que yo esté hablando de estos temas, ni soy el primero ni seré el último. Junto a mis palabras, junto a mi discurso, aparecen también muchos otros que tienen sus propias opiniones. Pero yo creo que es interesante examinar algunas de estas opiniones y verlas desde la palabra de Dios, porque lo que vamos a encontrar es que el verdadero diagnóstico de la crisis es más profundo de lo que parece. Bueno, yo creo que una primera aproximación la podemos tomar de un hombre que estudió estas cuestiones sociales con bastante profundidad. Se trata de un pensador y escritor nacido en Alemania, pero que realizó su estudio más profundo y de mayor influencia en el Reino Unido, en Inglaterra. Estoy hablando de Karl Marx. Karl Marx, a mediados del siglo XIX, estudió una serie de injusticias, brutales injusticias, que estaban marcando su época. Recordemos que el siglo XIX se preciaba de ser el siglo que empezaba a poner en práctica los grandes resultados de la ciencia. Por eso el siglo XIX es el de la revolución industrial. Indudablemente el país donde este proceso se llevó a cabo de una manera más profunda y también más acelerada fue Inglaterra, especialmente con las industrias de tejidos en la ciudad de Manchester y luego con la urgente necesidad de transportar bienes y transportar personas, pues ahí vino la máquina de vapor. Es decir, Inglaterra fue durante mucho tiempo y en algunos casos sigue siendo vanguardia del desarrollo tecnológico. Pero esas fábricas donde poco a poco se volvió norma la producción en serie no solamente utilizaban muchas máquinas, máquinas cada vez más potentes, más grandes, más pesadas, más sofisticadas. No solamente utilizaban muchas máquinas, sino que empezaron a maquinizar al ser humano. Es decir, el ser humano fue visto simplemente como un engranaje más dentro de una larga línea de producción. Y el ser humano es el hombre, la mujer, el joven, la joven, el niño, la niña. Es decir, lo que estaba sucediendo en la Inglaterra del siglo XIX era simplemente espantoso. Había personas que tenían que trabajar 12, 14, 16 horas, pero es que no eran solo personas, había familias enteras que tenían que trabajar. Entonces, niños cuya infancia fue simplemente meterse a esos gigantescos talleres que más parecían campos de concentración para aumentar y aumentar la producción. Era un régimen de esclavitud. El obrero, al cual llamó Carlos Marx el proletario, el proletario tenía que sacrificar su vida, tenía que entregar su familia y su sangre simplemente para aumentar la ganancia del dueño de los medios de producción. Entonces Marx llegó a una conclusión. Marx dijo, el problema está ahí, el problema está en quién es el dueño de los medios de producción. Y según él, si una persona es dueña de los medios de producción, entonces lo que hace es meter dentro de ese sistema de engranajes, de su fábrica, de su taller, meter a seres humanos los cuales producen lo que él llamó una plusvalía. Es decir, el trabajo del obrero hace que la materia prima se transforme y llegue a ser materia elaborada. Y esa materia elaborada ya no la llamamos así, la llamamos un producto. Y ese producto se puede vender. Entonces el trabajo del obrero ha aumentado el valor de lo que entra en la fábrica, de lo que entra en los terrenos del gran capitalista. Entonces el dueño del capital cada vez incrementa más su capital y mientras tanto el otro es simplemente tratado como un elemento más dentro de esa cadena interminable de producción. Ustedes y yo estaremos de acuerdo en que ese análisis de Marx tiene mucho de cierto y también sabemos que esto sigue sucediendo. Se teme que hay esclavitud que está sucediendo hoy en el mundo. Se teme que especialmente en Asia, Asia Oriental, estamos hablando de Tailandia, Indonesia, China sobre todo, quizás Taiwán y muchos otros sitios de Asia, sigue dándose ese cuadro. Es decir, una producción en régimen de esclavitud. Entonces Karl Marx dijo, este es el punto. El centro del problema está en la economía. Y él utilizó una palabra técnica, él dijo, la infraestructura. Esa palabra muy bien construida quiere decir la estructura inferior y por tanto la que sirve de soporte para toda la superestructura. Hay una infraestructura y hay una supraestructura. Y esa infraestructura es la economía. Es decir, lo económico es lo que determina todo. Fiel a su análisis, Karl Marx dijo, pues si la economía es la que envenena por codicia y por todas las manipulaciones de las que se vale la mentalidad pequeño-burguesa, a la mentalidad capitalista, si eso es lo que está envenenando la sociedad, pues la gran solución es desechar el sistema capitalista. Lo que necesitamos es que los medios de producción pertenezcan a todo el pueblo. ¿Por qué usó Marx la palabra proletario? La palabra proletario, la palabra prole indica el grupo de hijos que tiene una determinada persona. Esa es la prole. Entonces proletario para Marx es el que no tiene otra riqueza que su familia y sus hijos. Es lo único que tiene. Entonces dijo Marx, eso toca solucionarlo. Por eso necesitamos que la prole, o mejor, necesitamos que el proletario sea dueño de los medios de producción. Y si todo el pueblo es el dueño de los medios de producción, si el pueblo recupera lo que es suyo, si el pueblo le quita al rico abusivo, al capitalista abusivo, le quita lo que se ha adueñado, entonces tendremos una sociedad justa, tendremos una sociedad equitativa y feliz. Las cosas no resultaron tan fáciles y esa no fue la única profecía que le falló a Karl Marx. En un momento vamos a ver por qué las cosas no podían ser tan sencillas, a pesar de que a veces uno quisiera que así lo fueran. En esta cuarta temporada estamos dedicados a la moral y a las preguntas sobre lo bueno y lo malo por una razón, porque tú así lo has pedido. A través de los mensajes de correo electrónico nosotros vamos descubriendo en dónde están tus inquietudes, qué es lo que más te gusta y qué es lo que quisieras que mejoráramos en este y también en otros programas. Pero si tus sugerencias o tus palabras de ánimo van para este programa, por favor utiliza este correo. Mira, es muy sencillo, utilizamos una sola palabra al tablero arroba cristovision punto o rg espero tu palabra, espero tus comentarios no solamente para esta serie sino, Dios mediante, para nuestras nuevas temporadas. Gracias. Querido Fray Nelson, quiero felicitarlo por tan excelente programa y aprovechar para contarle que mi nieto de 22 meses también disfruta de su programa desde hace dos meses y me forma pelea cuando trato de cambiar el canal solo por ver qué hace. Fray, he escuchado su programa al tablero. Es un programa maravilloso que nos acerca a Dios y alimenta el espíritu de vida. Agradezco sus oraciones para todos los cristovidentes de este programa. Analizando la crisis social de su tiempo, Karl Marx llegó a una conclusión. La raíz de todos los males está en que la infraestructura de la sociedad está corrompida. Y él llamaba infraestructura a la manera como se distribuye la riqueza, a la manera como circula el dinero, a la manera como se asigna la posesión de los bienes de producción. Y él creía, consiguientemente, que si se lograba devolver a las manos del pueblo, no de unos pocos, sino a las manos del pueblo, los medios de producción, con ese acto se estaba restaurando no solamente la justicia, sino que se estaba restaurando la posibilidad de una sociedad feliz. ¿Qué falló? ¿Qué hubo de malo en este diagnóstico? Bueno, varias cosas fallaron. En primer lugar, aconteció que cuando tú dices el pueblo dueño de los medios de producción, vaya, eso tiene música. Cuando uno lo ve escrito en el papel, seguramente se sonríe y dice ¿por qué no lo vi antes? ¡Claro, hombre! Esto es lo que se necesita. Pero el pueblo son muchísimas personas y los medios de producción requieren tomar decisiones. Entonces, ¿qué hacemos? Reunimos a 50 millones de colombianos y les preguntamos si es necesario abrir la represa de 7 de la mañana a 10 de la noche o de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Eso no funciona. Las decisiones, las decisiones estratégicas no las puede tomar todo el pueblo. Entonces, ya en vida de Marx, pero mucho más por los escritos de su amigo y colaborador Federico Engels, pues, se vio que era necesario crear una estructura y esa estructura era el partido, el partido comunista. Una estructura que a mí siempre me pareció muy simpática porque se habla del partido comunista pero la noción de partido es, como ya su nombre lo indica, la noción de algo que coexiste con otras posibilidades, con otras alternativas, con otros grupos, pero resulta que ahí donde llega el comunismo el partido es todo, es decir, el partido es entero, no es partido y con ese modo de pensar y de obrar entonces resulta que el partido se vuelve el único criterio y por consiguiente la única pirámide, la única escalera para subir en el poder porque finalmente hay que tomar decisiones y las decisiones quien las toma tiene poder, tener poder igual tomar decisiones las decisiones no las puede tomar todo el pueblo entonces quedas dependiendo de que quedas dependiendo de que la gente que va subiendo subiendo en el partido sea gente que a pesar de tener cada vez más y más y más poder sigue teniendo como prelación absoluta y como compromiso indeclinable el bien de los más pequeños y el bien de los pobres ya eso empieza a sonar a cuento de hadas cualquiera que conozca un poco de la naturaleza humana sabe que ese modo de hablar del ser humano no no corresponde a la realidad los seres humanos no funcionamos así además hay un problema como vas a hacer el asunto del relevo en el poder como lo demostró de una manera sangrienta de una manera escandalosa José Stalin dentro de lo que se llamó la Unión Soviética él lo demostró de un modo macabro espantoso una vez que una persona tiene muchísimo poder utiliza una parte de su poder para conservarse en el poder y eso ¿por qué? bueno pues porque parece que junto a la sociología de Marx hay que hablar también de una psicología parece que la sociología no es todo parece que hay que entrarse en la mente humana porque la mente humana está llena de esas cosas es decir no porque tú tengas un maravilloso sistema económico no porque tú tengas o hayas descubierto unas leyes de distribución de la riqueza que son perfectas no por eso va a cambiar la psicología de la gente de modo que el que esté avanzando y subiendo por no decir trepando por la escalera del poder en el partido en el glorioso y único partido no por eso esos corazones van a cambiar entonces ¿qué vino a suceder? y es una realidad muy triste es una realidad que nos hemos encontrado en Corea del Norte ¿hace cuánto tiempo está ese señor mandando? ¿cuánto tiempo lleva? no hay nadie más nadie más que sea capaz de gobernar ¿quién se cree eso? y lo que ha sucedido en Cuba años y años y años para luego pasar a una especie de dinastía con todo el respeto que tiene por supuesto el pueblo cubano en mi corazón ¿pero quién se cree eso? ¿quién se cree que eso pertenece a las estructuras al bien del pueblo y todo se puede justificar? es la cosa más irónica del mundo porque Marx dijo que la infraestructura esto se puede ver en un pequeño dibujo mira nosotros tenemos aquí una cosa que se llama la infraestructura la vamos a representar con una I y con una S esa es la infraestructura y tenemos otra cosa arriba que es la superestructura vamos a representarla con S E y decía Marx que en esta superestructura es donde funciona por ejemplo la religión según él la religión se crea aquí arriba en el mundo de las palabras y de los pensamientos simplemente para mantener engañada a la gente es decir el oficio de la superestructura o de la mayor parte de la superestructura es simplemente mantener en penumbra la verdad de la infraestructura y manipular a base de palabras a eso llamaba Marx ideología ideología para Marx no es conjunto articulado de ideas sino que ideología en el marxismo tiene un significado claramente punitivo un significado claramente peyorativo decir que algo es ideológico quiere decir que es una manipulación de los pensamientos y de las palabras para mantener oculta la verdad y para lograr lo que uno pretende entonces se supone que la ideología se encuentra aquí este es el lugar de la ideología según Marx pero cuando buscamos no en los libros de Marx sino en la realidad del comunismo ya se trate de Corea del Norte ya se trate de Cuba ya se trate de Rusia o mejor digo la Unión Soviética en su tiempo pues resulta que el partido siempre tiene una explicación para todo también tiene una explicación para desaparecer a muchísima gente para torturarla para eliminarla son enemigos de la revolución entonces viene el problema de los presos políticos y resulta que cuando tú tienes todo el poder entonces tienes el poder judicial entonces tú juzgas y tú tienes el poder legislativo entonces tú haces las leyes y tienes el poder ejecutivo entonces tú haces lo que a ti te place pero que es lo profundo que hay dentro de todo esto porque no fue simplemente acertado Marx porque a Marx se le olvidó algo que siendo de descendencia judía debía haberlo conocido mejor algo que estaba en la Biblia que él despreció de manera olímpica y ese algo es la palabra corazón recordemos que en la Biblia corazón no indica simplemente los sentimientos como decir la ternura corazón es el recinto íntimo del corazón humano de la vida humana del ser humano quiero decir ese es el corazón y Marx no tomó en cuenta eso entonces si tú tomas seres humanos y les diseñas un mundo maravilloso con leyes maravillosas con lo que en inglés llaman los checks and balances es decir yo te vigilo a ti tú me vigilas a mí o yo te vigilo a ti tú vigilas a él y él me vigila a mí y el poder queda más o menos contrapesado entre lo tuyo y lo mío y lo del otro esos son los controles y contrapesos ese sería un modo de traducir esa frase que es muy popular en inglés los checks and balances entonces los controles y contrapesos hermano mío seas comunista seas capitalista estés en Rusia estés en Japón estés en Bolivia en Colombia o en Groenlandia el problema está ahí en el corazón humano y es ahí donde empieza la crisis y es ahí donde se toman las decisiones fundamentales porque tú puedes llevar a los seres humanos a un sistema legal lo último pero en ese sistema legal tú te vas a encontrar que finalmente hay personas que tienen que hacer cosas para que el sistema funcione por ejemplo si soy juez de la república tengo que obrar dentro de los términos establecidos para que funcionen las cosas si soy profesor tengo que buscar en donde está la verdad de la materia que enseño para que funcionen las cosas cada uno de nosotros finalmente tiene que tomar decisiones y esas decisiones de cada uno brotan de un corazón y si el corazón está podrido no importa que sistema tú quieras el corazón humano es ahí donde está el verdadero drama y por eso mencionábamos la vez pasada la conciencia es ahí en el interior del ser humano es ahí en la soledad para nosotros creyentes la soledad ante Dios y para todos los seres humanos la soledad ante la verdad es ahí donde se descubre en donde radica una crisis y como se sale de una crisis pero para ir paso por paso con la bondad de Dios en nuestro siguiente programa comentaremos sobre como se evalúa un acto moral es decir como podemos empezar a educar el corazón a educar la conciencia porque pensar que cambiando estructuras vamos a cambiar la gente es una ilusión que costó demasiados muertos y sigue costando demasiadas vidas humanas en nuestro tiempo así que seguiremos con la bondad de Dios hablando sobre los actos humanos y como aprendemos a valorar su bien y su mal conciencia